Sabes, si te descuidas Te quedas sin amigos En menos que canta un gallo Y te llenas de enemigos Sabes, si te descuidas Se te acaba el dinerito Se terminan los caudales Y entonces sí que estás frito Porque cuando menos esperas Aparecen problemas y quimeras Pierdes todo lo que tenías Y a comenzar de nuevo día a día Esta vez no fue una guerra Pero como si lo hubiera sido Nos llegó una suerte perra De nombre coronavirus Llegó con tan mala suerte Que hasta nos faltó un gobierno Nos comenzó en pleno invierno Y se convirtió todo en un infierno Y se convirtió todo en un infierno Porque cuando menos esperas Aparecen problemas y quimeras Pierdes todo lo que tenías Y a comenzar de nuevo día a día Pero detrás del invierno Nos llega la primavera Confinados a cal y canto Madre mía cuánto llanto 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 Madre mía cuánto llanto